Feliz y bendecido domingo para todos. Las lecturas de este día nos hablan de la renovación que va a traer el sacrificio de Cristo. Porque era necesario renovar desde sus mismos cimientos la alianza de Dios con su pueblo. Y es en realidad necesario renovar el corazón humano desde sus bases más profundas. De eso nos hablan las lecturas de hoy. Encontramos al profeta Jeremías que anuncia una alianza nueva. Recordemos que para el pueblo elegido, para el pueblo hebreo, la alianza sellada a través de Moisés era lo más sagrado que tenían. Las cláusulas de esa alianza estaban indicando la predilección de Dios por su pueblo y estaban indicando también la manera como ese pueblo tenía que responder al Señor. Por supuesto, Dios cumplió su parte, pero, oh tristeza, el pueblo no. Una y otra vez el pueblo ha traicionado su compromiso, le ha dado la espalda a Dios, se ha alejado de su Creador. Las voces insistentes de Dios enviando profetas parecen completamente inefectivas. Los mensajeros del Altísimo únicamente han encontrado oídos sordos o, si no, algo mucho peor. Rechazo, mofa, martirio. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado en esa alianza? Si encontramos, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, que en algún lugar se hace una hermosa ponderación de los mandatos de Dios y se dice, ¿acaso hay alguna nación que tenga mandamientos tan justos o que tenga un Dios tan cercano? Bueno, pues, si esos mandatos son tan perfectos, ¿en dónde está la falla? Pues, la falla parece estar en el corazón humano. Resulta que el corazón muchas veces prefiere lo que no es bueno. Y la razón por la que buscamos lo malo no es porque en principio nos gusta el mal, sino porque el mal se disfraza de bienes que parecen más inmediatos, que parecen más atractivos, que parecen más significativos. Es como lo que sucede en un robo. Una persona puede hacer dinero honradamente, con mucho esfuerzo y a través de muchos años, o puede robar y tener inmediatamente esa retribución de un pequeño esfuerzo y de un gran susto. Entonces, el mal se reviste de un bien atractivo, inmediato. El mal parece ser un cortocircuito para el deleite, para el triunfo, para la meta que en el fondo todos estamos buscando. Y por eso el mal tiene capacidad de atraernos. Y por eso el corazón humano atraído por ese mal, traiciona incluso la propia conciencia y los propios principios. ¿Cuál será la solución? Jeremías ve la solución en cambiar ese corazón. Es decir, la ley de Dios no puede quedar afuera, no puede quedar escrita en tablas de piedra simplemente, no puede quedar escrita, diríamos nosotros hoy, en un texto o en un papel. La ley de Dios tiene que estar adentro de nosotros, y para eso se necesita que el corazón sea renovado. Oh, pero el precio de esta renovación es bastante alto. Porque ese corazón, endurecido por el pecado, ha aprendido a blindarse a las propuestas de Dios. Ha aprendido a volverse resistente al llamado de Dios. Entonces ese corazón tiene que quebrantarse y el quebrantamiento de ese corazón no es cosa sencilla. Es ahí donde entra el sacrificio de Cristo. Es ahí donde el rompimiento, la fractura, la rotura del corazón de Jesús, va a tener un efecto maravilloso en nuestro corazón, porque va a romper también nuestro corazón, para que del amor de Dios que brota de Cristo pueda llegar algo a nuestro corazón y nosotros seamos verdaderamente renovados. Tal es el propósito de la cuaresma. Pidamos a Dios ese nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Amén.